Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ha llegado el momento de desentrañar las tendencias para la temporada primavera-verano 2024, después de una emocionante ronda de pasarelas internacionales. Es hora de separar el trigo de la paja y descubrir qué estilos se apoderarán de las calles y cuáles quedarán como meras anécdotas de los desfiles. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la emocionante armonía entre los extremos que veremos en nuestros looks durante los próximos meses. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, prepárate para un desfile de contrastes. Así que, ¿están listos para explorar los límites de la moda esta temporada? 1. Sin mangas. Desde las opciones más sencillas hasta las más sofisticadas, tenemos todo lo que necesitas para lucir esos bíceps con estilo. La camiseta de tirantes blanca se alza como la reina indiscutible de las pasarelas y ha conquistado el corazón de diseñadores de renombre como Givenchy, Fendi, Egon Love, Rick Owens, Acne, Disquarty 2, Louis Vuitton y Martin Ross. 2. Mangas 2XL. Imagina puños que se extienden, algunos hasta alcanzar los nudillos, y otros incluso cubriendo toda la mano con exceso de tejido. La tendencia Oversize, con proporciones perfectamente calculadas, sigue siendo la reina del juego. Firmas de renombre como Prada, Ferragamo, Jacquemus, Carlota Barrera, Blue Marble, Water y Valenciaga han abrazado esta tendencia con entusiasmo. Y el resultado es simplemente espectacular. 3. Micro Shorts. ¿Preparado para una dosis de nostalgia? Es el regreso triunfal de los pantalones cortos de corte retro. Estos pantalones cortos escalan por la pierna hasta alcanzar la mitad del muslo, y están listos para conquistar el mundo de la moda. Conocidos en inglés como Short Shorts, estos pantalones cortos han estado reclamando su trono desde hace varias temporadas, y finalmente están listos para brillar con luz propia. 4. Ropa artesanal. Este año, las firmas de moda han decidido añadir una capa extra de elegancia con tejidos muy arraigados en la artesanía. Primero en la lista, los jerseys de puntos clásicos con volúmenes arquitectónicos. Imagina a las abuelas tejiendo con todo su cariño, y eso es lo que encontrarás. J. W. Anderson ha llevado esta apuesta al siguiente nivel, tanto en law como en su firma homónima. ¿Y qué decir de crotchet? Un arte en sí mismo que ha conquistado las pasarelas de la mano de Alexander McQueen, Amiri y Valentino. Desde chalecos artísticos hasta polos bordados, esta tendencia no pasa desapercibida. Y por supuesto, el regreso triunfal del tweed en su versión más clásica. ¿Te suena a algo? Discord D2 y Dior Men han apostado fuerte por este tejido en trajes de dos piezas, abrigos y chalecos. 5. Denim on denim. Alerta de tendencia eterna. Si hay algo que nunca pasa de moda, es el denim on denim. Sí, es el look que consiste en vestir de pieza a cabeza con denim. Y esta temporada regresa con más fuerza que nunca en todos sus estilos. Desde las versiones más elegante en forma de traje, como nos ha mostrado Valentino o Wales Bonner, hasta las opciones más urbanas con sobrecamisas y bermudas a juego. Un estilo que Kenzo ha sabido llevar a la perfección. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del combo clásico. Unos jeans de corte recto con la mítica chaqueta trucker. 6. Workwear minimalista. Recuerda cómo el streetwear dominó la década pasada. Pues ahora, este estilo ha llegado a dar un golpe sobre la mesa y revolucionar incluso la moda urbana. Las grandes casas de lujo han refinado sus propuestas, transformando las siluetas del streetwear en versiones más sofisticadas y minimalistas del workwear. Imagina sobrecamisas, pantalones cargo, chalecos multibolso o cazadoras cortadas a la cintura. Todo con un aspecto sencillo y elegante, más cercano al lujo tranquilo que al bullicio callejero. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.